Bueno, qué alegría se viene la quinta edición de Premios Destacados y para hablar de eso vamos a recibir a Valentina Coagliotti, directora de Icusi y Premios Destacados, y Luciano Lorenzo, ganador de la última edición de Premios Destacados. Un placer que estén con nosotros. ¿Cómo están? Un placer estar acá con ustedes. ¿Luciano? Nervioso. ¿Viste a la tele? Volvimos a la tele. Bueno, contanos cómo va tu proyecto, cómo anda. El proyecto nuestro, la verdad que... Después de que salimos destacados fue un boom, un cambio brutal en todo sentido. De 33 niños pasamos a 120. Las ayudas fueron hasta hoy, porque funcionamos a base de autodonaciones. La verdad que fue un cambio de tener una canchita a pasar... Ahí estamos viendo justamente algo de esta historia, ¿no? A un centro, la verdad que... De cocinar en casa a fuego a tener una cocina nuestra, la verdad que... Y no tanto como estábamos antes, que estábamos a la espera de que si llegamos, no llegamos, ahora las cosas no van bien. Las donaciones a través... Hay cierta tranquilidad. ¿Y cómo cambió el barrio? ¿Cómo cambió el entorno? ¿Cómo cambió todo? Mirá, el barrio, el salón que nos dieron a nosotros en Comodato, hacía unos 10 años más o menos que estaba vandalizado. El barrio estaba muy marginado, viste, que por 4 o por 5 enfocaban un barrio que estaba medio olvidado, el Prado Español de Florida. Fue un barrio muy marginado que la gente a veces jugaba mucho, la prensa también, sin conocerlo. Porque la verdad que toda gente laburadora, siempre viste por 4 o por 5 enfocaban a todo un barrio. Y hoy por hoy nosotros también la formamos, que ellos se sientan parte de algo, que ellos formaran, que supieran que el centro es de ellos. Porque ya te digo, ponían una ventana, la rompían. Con decirte que no bajaba la ambulancia el barrio. No bajaban los partidores, mucho conflicto. Hoy por hoy bajan del Ibrin, baja la ambulancia. La verdad que ha sido un cambio, no tanto para el barrio, sino para mí mismo también. Yo hacía changa en la verdulería, hoy por hoy estoy enfocado al centro. Totalmente diferente. ¿Te notas emocionado cada vez que...? ¿Es exactamente igual que cuando estabas chiquito? No me vas a llorar, Coco. No, no, pero se te nota de la misma forma. Y eso está bueno porque me parece que es un poco eso, volver al origen, no perder esa historia y ese origen. Sí, yo sigo siendo igual. La verdad que fue un cambio, pero sigo siendo lo mismo. En sí todavía, mirá que a veces no caigo, pienso que es un sueño. Porque nosotros fui el ganador del 2019 destacado. Hasta ahora, en dos años, ha sido brutal el cambio, en todo sentido. Con decirte que armamos un salón, que con el premio armamos la cancha, llevamos muchas cosas en la cocina, cosas que a veces la gente me donaba. Me donaba lo grande y me quedaba lo chico. Algún evento hicimos, arreglo mi moto. Pero no pensábamos en ese momento, cuando yo hablaba con Valentina, que era muy grande el desafío. Pero estaba yo soñando por los niños. Yo soy un soñador, sueño un grande. Y bueno, empezamos a rimar gente, se armó una comisión muy fuerte. Gente que no tiene necesidad, a veces voy a decir, de ir a calentarse, a buscar un problema o algo en un barrio que la gente de Florida me miraba diciendo, este muchacho está loco. ¿Cómo va a entrar a ese barrio? Y yo siempre aposté, porque yo soy un botija de barrio, yo le pongo a contar mi infancia. Me imagino. Fue brava, pero a veces la gente te juzga sin conocerte, te dicen, no, este muchacho es porque estuvo preso, porque no te da oportunidades. Yo la tuve gracias a destacado. Y ahí están las pruebas. Y hablando de orgullo, de ver tu cara de orgullo, Valentina no puede más. Le brota la felicidad. Qué lindo que hacemos esto, ¿no, Valeria? La verdad que sí, sin dudas. Luciano es el ejemplo de la motivación, la razón por la cual hacemos este premio a la solidaridad de los uruguayos y por la cual seguimos apostando a reconocer y a dar a conocer a estos héroes anónimos. Como Luciano, yo creo que hay muchísimos en cada rincón del país, pero muchas veces no se ven, y haciendo cosas increíbles por amor, porque realmente no esperaba todo esto, no lo hacía esperando nada a cambio. Y está buenísimo ver cómo al visibilizar su historia, visibilizar su proyecto, llegaron los voluntarios, llegaron las donaciones, llegó el apoyo. El sueño fue creciendo, más de lo que quizás él hubiese imaginado. Mucho más. Y bueno, y cómo eso también contagia. En el tiempo, ¿no? Es algo puntual que ocurre, que bueno, en el tema de que salió en la televisión, que se dio a conocer en las redes, que decís, bueno, el impulso, el momento, sino que es algo que se sigue manteniendo en el tiempo, y eso es lo más importante. Totalmente. Y sobre todo me encanta, o sea, me estoy imaginando a la gente en su casa escuchándolo. Claro. Porque destacados tienen eso. Para mí hay una parte que es todo lo que le implica a los destacados a nivel de, bueno, crecer, potenciarse, hacer como lo que hacen, pero más grande y llegar a más gente. Pero también me encanta pensar en cómo moviliza, cómo sensibiliza, cómo de alguna manera inspira a otros que quizás están en su casa y dicen, ah, no, ¿yo qué voy a hacer? Ah, yo no, ah, yo porque tuve una infancia complicada, ah, yo por esto, yo... Y sí, se puede, y todos de algún lugar. O aquellos que también lo están haciendo hace tiempo, que no llega esa ayuda, como te pasó en ese momento, y en algún momento pensás, che, ya no puedo más, no me dan los brazos, ¿no? Y creo también que el año pasado fue un año muy particular, que seguramente para aquellos destacados anónimos que nos conocemos se les hizo cuesta arriba, ¿no? Totalmente. Un año muy difícil. Sin duda que sí, bueno, para todos, y eso es lo que de alguna manera también estamos queriendo transformar el premio, ¿no? Después de cuatro años alucinantes en los que la tele nos dio este espacio para, como plataforma, ¿no? Para traer el premio, hacerlo visible, posicionarlo, apalancarlo y hacer lo que es destacados. Ahora, a raíz de la pandemia, lo que entendimos es que había que convertirlo en algo como más nacional, llevarlo como más a la gente, si se quiere, y llevarlo a una propuesta 100% online, donde queremos estar como al alcance del celular de cada uruguayo. Entonces, este año lo que estamos planteando es una edición desde premiodestacados.com y desde las redes sociales, que es arroba destacados uy, y la idea es intentar hacerlo más largo. Entendimos que el premio tiene como a veces otros tiempos que no son los de la televisión, que a nivel social precisan más tiempo también ellos para poder recibir herramientas, capacitaciones, mentorías. Entonces, este año la idea es ir de julio a noviembre para tomarnos ese tiempo de recibir ahora las historias, después que el jurado las pueda evaluar, para darlas a conocer. La idea va a ser de a una, cada dos semanas, difundirlas desde las redes sociales y desde la web de destacados. Y vamos a hacer una academia social que va a durar dos meses, donde la idea es poder, a cada uno de los cuatro destacados de este año, pero también a los de ediciones anteriores y también a la sociedad en general, brindarles herramientas. Como bien decías, Coco, hay veces que están haciendo cosas, pero les falta un apoyo, una mentoría. Bueno, entonces queremos hacer una academia social que va a durar dos meses, que va a ser virtual, aprovechando la parte positiva que trajo la pandemia, que es que todos nos acercamos un poco más a la virtualidad. Y bueno, la idea va a ser eso, apalancar a los nuevos destacados, a los viejos pero queridos de la casa destacados. Y también algunas de estos talleres van a ser abiertos a la sociedad para el que quiera, de alguna manera, potenciar su proyecto o arrancar un proyecto nuevo, bueno, que pueda también hacerlo. Total. Yo siempre digo que es como, ese asesoramiento es tan fundamental como tener un tablero de herramientas y de repente estar utilizando una herramienta que no es para eso. Vos la tenés y está buenísima, pero no es para eso. Entonces el asesoramiento de los profesionales, esa guía, ese ponerte en el carril es fundamental. Totalmente, eso es lo que queremos tratar de hacer, o sea, como que aportar más a nivel social desde destacados para que, además de la visibilidad, también puedan tener esto que los ayuda a seguir creciendo y a seguir haciendo lo que hacen, que es alucinante, pero bueno, con un empujoncito más. Y contanos el tema de los padrinos, embajadores, ¿cómo es? Bueno, este año la idea es eso, queremos como de alguna manera llegar a todos los medios posibles, a todas las redes posibles y entonces sumamos embajadores, que la idea es personas, figuras, diferentes, de distintos lugares, diferentes temas sociales o no, o sea, como distintas áreas que se suman como para llevar la bandera de destacados a su público, si se quiere. Entonces, bueno, tenemos algunos embajadores que ya están, otros que todavía se están sumando, están las puertas abiertas para que se sumen los que quieran nuevos. La idea es eso, que repliquen desde sus propias redes sociales las distintas etapas del premio, que después nos ayuden a replicar las historias, como la de Luciano cuando lleguen, y es esto de amplificar. Queremos que destacados eso sea, cada vez más, un premio nacional a la solidaridad. Entendemos que siempre hubo distintos premios, ¿no? En los que estamos, capaz que bueno, desde el arte, la música, la publicidad, hay muchos premios. Bueno, queremos posicionarlo ahora, que ya se conoce lo que es, ya se sabe, ya tenemos historia, ya un poco el público entendió. Bueno, ahora es llevarlo a otro lugar, a una nueva etapa, donde es esto, ¿no? Como el premio nacional a la solidaridad. Eso, desde premiodestacados.com, desde las redes sociales, con embajadores que nos ayuden amplificando, con diferentes medios que nos den también un lugar como para replicar, movilizar y potenciar. Y después cuatro padrinos, que todavía no puedo revelar quiénes son, pero que la idea es que nos van a acompañar, o sea, que los vamos a revelar después de cerrar ahora las postulaciones. Y van a ser personas que nos acompañen en este proceso y que después en la gala final, que va a ser una gala de premiación en noviembre, que la vamos a emitir vía streaming, van a ser los que presenten a los destacados. Y la idea, bueno, es asociar, vamos a tener cuatro padrinos y cuatro destacados, entonces asociar un poco a esta figura con cada proyecto para también un poco darle más visibilidad y potenciar. Genial, genial. Daniel Cas está liderando un poco. Sí, me faltaba lo fundamental, tal cual. Y este año, bueno, al llevarlo a esto de hacerlo más online, decíamos, bueno, falta como alguien que nos guíe, porque están los padrinos, están los embajadores, están las redes, los medios que nos ayudan, pero ¿quién nos guía en este proceso? Tiene que tener magia. Tiene que tener magia. Tal cual. Alguien que nos ayude, como yo digo, a ser visible lo invisible. Claro. Quiero mejor que un mago para visibilizar. ¿Ya están recibiendo los proyectos? Sí. Entonces, bueno, ahí va. Daniel K es el guía, el comunicador, que desde las redes va difundiendo y ayudándonos a potenciar. Y está abierto en este momento, tal cual, la postulación. O sea, hasta el 28 de julio hay tiempo para presentar historias. 28 de julio. De julio, ahora. Ahora, claro. Ya menos de una semana para presentar los candidatos. Ya hay 174 ayer de noche. Ahora capaz que hay más postulaciones recibidas. La verdad que un montón. Bien. Y bueno, eso, invitar a la gente en sus casas. Todo aquel que conozca a un vecino, un amigo, un familiar, que como Luciano es un héroe anónimo. Bueno, ya vos no sos anónimo. Claro. Está haciendo algo, ¿no? Un uruguayo solidario que está haciendo algo por alguien más. No importa si es chiquito o si es grande. No importa si es informal o formal. Luciano hizo el proceso de formalización a raíz de destacados. No tenía buena suerte. Y yo te voy a agregar algo. No importa si quiere o no quiere. Si vos sabés que ese vecino está haciendo algo que está bueno, postulalo vos. Me pasó lo primero. Porque es así. Alguien de repente, no, yo no me gusta aparecer en la foto, te dicen. Pero lo que estás haciendo es fantástico, por lo menos que se conozca. Porque si llega la ayuda después, no importa de dónde viene. Claro. Es fundamental. Y ese es un punto clave. Porque la idea es que nadie se autopostule. Y digo, por suerte no pasa. La idea es que alguien postule a alguien más. O sea, que cualquiera que conozca un uruguayo solidario. Entran a premio, en singular, premiodestacados.com. Y llenan un formulario que de verdad es rápido. O sea, son cinco minutos. Teniendo los datos básicos de, bueno, el nombre, quién es, qué hace, dónde lo hace. Ya está. Porque después, desde el equipo de producción de destacados, nos vamos a contactar con los candidatos. O sea, después le vamos a preguntar, bueno, ¿qué eres? Le explicamos. O sea, va a haber una instancia después. No es que lo presentaste, lo mandaste al frente y no quería. ¿Y qué pasa? O sea, ante la duda, postulenlo. Si no sabe si es muy chiquito o muy grande. Si no sabe si el tema social está bien. Si no sabe si quiere. Presenten las historias. Después nosotros nos encargamos de hacer esa preselección, comunicarnos con la persona. Y bueno, el jurado de honor después elige a los cuatro destacados finalistas. Divino. Muy bien, divino. Impecable. Valentina, un placer. Luciana, felicitar. Gracias. La verdad, un orgullo. Un placer, eh. Y como te decía, fuera de cámaras, Florida. Le mandamos un beso grande a toda Florida, que es como decimos, terminador de gente muy buena. El altar de la patria, ¿no? De la familia, porque va a ser papá por tercera vez. ¡Uy! ¡Está bien! Estaban mirando ahora, me mandaban mensajes al chico que le mandara saludos. Muy bien. ¡Ay, qué alegría! ¡Mandale, mandale! ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel está estudiando y mi señora Marcela, que son un pilar fundamental en esto, ¿no? Que sin el apoyo de ellos, son los que más aguantan todos los días. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo y por responder. Gracias.